Bienvenido a mi queridas amigas a tu canal favorito de costura. Espero que te quedes hasta el final del video porque te encantará esta maravillosa colección. En esta ocasión tenemos este hermoso conjunto que hace que la nena se vea super coqueta y es que el Animal Print no ha pasado de moda. Además podemos utilizar esta tela transparente de color negro para hacerle una chaqueta y miren lo coqueta que se ve. Aprovecha esta creatividad y agregale los accesorios que más te gusten para enamorar a tus clientes. De esta forma ganarás mucho dinero con tu costura. Acá también tenemos este maravilloso diseño que no puede faltar en el armario de una pequeña donde utilizamos una tela de estampado de flores super delicada de color rosa muy tenue que hace que se vea mucho más elegante y delicado. Miren como tenemos esta pechera manga sisa, cuello redondo y le agregamos solamente en la parte de arriba de la manga sisa la misma tela bien arruchadita para que quede acampanado. La falda, utilizamos una falda sencilla pero por encima le agregamos una tela con el mismo estampado pero estilo blonda, lo cual hace que se vea mucho más original. Y hablando de diseños elegantes, miren este espectacular diseño. Seguramente en la textelería has visto esta tela que es lisa y tiene un decorado hermoso en el pie. Aprovecha este tipo de tela para hacer estos hermosos vestidos, donde tiene ese pie tan decorativo y hermoso y hace que se vea mucho más atractivo. En el torso le agregamos una decoración con piedras, lo cual hace que sea un trabajo excelente. Si te encantan los hermosos diseños de costura, tú te va a encantar este hermoso diseño para llamar la atención de tus clientes y poder emprender tu propio negocio desde ya. Este es un conjuntico infalible de nosotros poder ganar dinero con nuestra costura. Miren lo coqueto que es y cómo utilizamos este estampado tan llamativo y sencillo. Miren cómo la parte del crop top tiene plisas a los costados y botones en la parte delantera. También tenemos una minifalda con botones en la parte delantera, lo cual queda genial este conjunto. ¿Y qué decir de este hermoso conjunto? Una minifalda donde utilizamos una tela oscura por dentro y por encima utilizamos esta tela de estrella transparente con estampado de estrellas de diferentes tonalidades. Se ve genial. Y sobre todo, la parte de la blusa. Donde tenemos esta silueta de cisne con una tela de color negro. Pero puedes variar la tela dependiendo del color de la blusa. Por ejemplo, en la parte de atrás vemos una tela, una blusa de color negro y el cisne lo hicimos de color beige. Es hacer el contraste para que se vea mucho más llamativo. Y miren cómo le colocamos esta misma tela transparente con estrella para hacerle las plumas del cisne. Así que tu creatividad es un punto a tu favor. Así que plasma toda esa creatividad para tener los mejores diseños. Y me encantaría tener tu opinión aquí en la cajita de los comentarios. Ya que es una comunidad de amantes de la costura, nos encanta tener opiniones diferentes. Por eso, deja tu opinión, tus comentarios e ideas para compartirla con nuestra comunidad de amantes de la costura. También te invito a hacerte miembro de nuestro canal aquí en el botón de unirte. Porque de esta forma tendrás tutoriales, patrones que te ayuden a ser una profesional. Y tenemos un nuevo grupo de WhatsApp donde puedes ingresar y tenemos tutoriales semanalmente totalmente gratis. Acá tenemos un atuendo estilo japonés con una falda transparente donde la hicimos con capas dobles. Y tiene pequeños destellos brillantes. Por supuesto, como es transparente, debes colocarle un fondo. En la parte de la pretina le creamos un lazo gigante que se ve tan tierno con este tipo de tela. Y la blusa también utilizamos esta tela delicada de color blanco para hacerle un diseño sencillo con un voladito doble en la parte de la manga. Se ve súper genial y muy llamativo. Aquí tenemos un diseño parecido al anterior pero con un color diferente. Aquí también tenemos una falda donde le agregamos un cinturón de color beige con una villa estilo retro pero queda genial. También utilizamos una blusa de color blanco donde la manga cinza y el orillo de esta hermosa blusa utilizamos un encaje lo cual le da ese toque original y delicado. Miren estos hermosos bodys donde la parte de la pechera o de la blusa utilizamos esta tela corrugada para hacerle esos voladitos también en la parte de la manga que queda tan sensacional. Y la mini falda o por decirlo así la panty con esos voladitos en la parte de atrás que se ve tan coqueta la nena de un estampado espectacular. Así que espero que puedas utilizar esta combinación y compartir con nosotros tus ideas como harías la combinación perfecta. Este color fucsia con lunares es un atuendo súper sencillo así que mis queridas principiantes no tienes excusa para emprender tu propio negocio con tus propias manos. Así que aprovecha estos maravillosos diseños. Aquí tienen otra idea de otro tipo de estampado que queda tan genial. Miren este estampado que hoy día está imponiendo la moda de rayas y por encima de las rayas tienen estas flores. Hoy día estos diseños son uno de los más buscados en el mercado, son económicos y te ayudarán a aumentar tus ingresos de forma increíble. Acá nuevamente tenemos un estilo japonés con un cuello estilo marinero. Y miren lo lindo que se ve con ese bolsito de un costado estilo muñeco de un osito. Se ve súper tierno y todo lo que tú le puedas agregar que inspire ternura es un punto a tu favor. Nuevamente tenemos el mismo diseño que vimos anteriormente con unas flores de diferentes colores bastante llamativos lo cual hace que se vea mucho más atractivo. Este conjunto siempre queda muy bien y lo puedes hacer para madre e hija. Miren como a este suéter de color rosa le podemos agregar una silueta de la cara de Mickey Mouse y en todo de alrededor agregarle piedras lo cual hace que el trabajo se vea sensacional y mucho más original. ¿Recuerdan la tela que es lisa y tiene un decorado hermoso en el pie? También tenemos estas telas que son estampadas pero en el pie tiene ese decorado tan fantástico de las princesas como esta de Blanca Nieves. Queda súper original para utilizarla un vestidito o una batica para las princesas de la casa. Es uno de los diseños más hermosos y que enamora tantos clientes. Acá tenemos también este tipo de tela pero en esta ocasión los estampados son de nubes. Y miren lo lindo que queda. En el torso le hicimos una cinta pero decorada con perlas de color rosa. ¿Verdad que se ve genial? Que espera y ponga en práctica este diseño y ya verás como tus clientes quedan enamorados. La misma batica que vimos anteriormente pero aquí tenemos diferentes animalitos para que llame mucho más la atención y se ve súper súper tierno. Aquí tenemos la batica lisa en la parte de arriba y con unas caritas y siluetas de Minnie Mouse que se ve súper original. Y por qué no también tenemos a la bella y la bestia. Todos estos atuendos de diferentes motivos hacen que tú llames la atención con tus diseños. Así que es una creatividad única que puedes poner en práctica. No olvides unirte a nuestro canal en el botón unirte, hacerte miembro de nuestro grupo de WhatsApp que esto te ayudará a ser una profesional. Nos vemos en un próximo video.